1, 1, 1, 3 1, 1, 1, 1, 2 Yo ya he empezado a tirar las bolitas por aquí. Ya está, ya está. Tampoco nos calentemos. No, ya está que no quedan muchos en el plato tampoco. ¿Se escucha bien? Sí. ¿No escucháis bien? Ya es mejor que en el anterior que hicimos. Sí, sí. Hicimos uno que fue un poquito... Fue duro el que hicimos. Para empezar, solo quiero decir que normalmente los artistas, bueno, pues, beben, incluso consumen algún tipo de droga antes de salir. Bueno, no íbamos a salir porque Neil estaba jugando a finger skate. Me he comprado uno, tío, de hecho. Y no sabíamos dónde estaba. Me ha costado esta mierda. Mira. Aquí está, aquí se queda. Ahora hazte un truquito, haz algo. Que me haga un truquito, que soy yo. A una boltereta aquí. A cada invitado. ¿Eh? A cada invitado, un truco. Sí, ahora veremos. Ahora veremos. Por cierto, tenemos tres invitados hoy. O bueno, igual hay más. Esto dura una hora, es más corto de lo normal. Pero, bueno, claro, un poquito de contexto a la gente que nos verá. Pues en YouTube, en Spotify, donde sea. Estamos en Scrap World lleno de gente. Un poquito de ruido, por favor. Un poquito de ruido. Dale ahí. Porque, claro, no hemos hecho ningún tipo de intro especial. No, claro. O sea, de repente alguien se ha metido el martes a las nueve, ha empezado a ver el programa y nos está viendo aquí. Bueno, 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 bueno. ¡Qué hijo de puta! No lo hemos ni presentado. ¿Ah, no? ¿Qué va? Yo he dicho Jesús que pasase. Pero eres un cabrón. Te lo juro. Estamos haciendo la intro. Te presentaba. ¿Pensá que eras tú? ¿A quién hay que presentar? ¿Ahora? ¿A ti? Bueno, hola a todos. Pues, chicos, un aplauso para Calito. Un aplauso para Calito. El creador de todo. Mundo chatarra. El culpable es él. Me ha dicho entra. Calito, yo tengo una pregunta para ti para empezar. Este es tu evento, obviamente. Este es tu vida. Este es tu marca. ¿Qué tal? ¿Cómo es llevar un evento de dos días? ¿Cuántas personas caben aquí? Bien, aquí cabe gente. Cabe gente de momento. ¿Bien o qué este domingo, Carlos? Sí, la verdad que sí. Hoy tranquilito, a gusto. Pero bien, la verdad que la gente aquí en La Hostia es muy maja. Todo el mundo se porta muy bien. Y respeta, ¿no? Pero, ¿estás más feliz o más agobiado? Ratio o equilibrado. Equilibradillo. Voy a ir a Dumas. Ayer le vimos sonreír tanto que yo pensé. Se está volviendo el loco. ¿Sonreír? Sí. Ayer no sonreí. Ayer era el Joker. Sí, sonrisa nerviosa, sí. Estaba miedo, tío. El holgura. Pero tiene que haber alguien en todo el evento que no conozca de nada, ahí, Calito. De nada, 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 nada. Sí, son güey. Varía gente, ¿no? ¿Quién no conoce a la Calito? Un regalo para ella, un regalito. De hecho, Calito, es que hoy oficialmente se ha vuelto un millonario, ¿no? Hay una cola en lo que es la Scrap House. Que, bueno, yo supongo que le habrás comprado a tu madre una casa en Ibiza hoy, ¿no? Sí, la casa está de camino ya. Ahora solo queda independizarme, ¿no? Una meta increíble para el día a día. ¿Qué es lo que más te está agobiando estos dos días? Que me llame Francisco Nicolás cada media hora para decirles dónde estás. Carlos, dinos, tres personas que te han hablado a última hora para decir, Baikalitos, necesito seis entradas para Scrap Ball, por favor. Los más coñazos han sido Payabel. Payabel. Payabel se lleva a la cumbre y está escuchando desde aquí. El Payabel Nicolás ha hablado para amenizar la pelada. Y alguno más ahí por ahí también que ha tocado los huevos bastante. Lilnik. Bueno. También alguno de Letix también. Alguno de Letix también ha tocado los huevos un poco. Uno de Letix. Que te ha metido aquí a... Porque te ha metido a toda Almería aquí, el colega también. No hay mucha gente, no hay mucha gente. Yo habría tal vez a sus invitados. ¿Las entradas cuándo se vendieron? ¿Hace cuánto? Hace cuatro meses. Hace cuatro meses, claro. Y ahora, última hora, la gente que está por Madrid, que no pilla las entradas, y ve que van sus colegas y dice, no, tranqui, yo conozco a Baikalitos. Hablan a Baikalitos y Baikalitos te envía a tomar por el culo, literalmente. Entonces, ayer... Luego no sé quién de la universidad y dije, sé lo que... Vi grabando audio, grabando audio. Y puse, sé lo que me vas a decir, no. Automáticamente. Es lo típico, tengo novio. Vale, vale. ¿El trabajo que lo hacemos juntos o no? Bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Esto cada año se va a hacer, tu evento? Dime, ¿algo o algún objetivo que tengas de cara al futuro? Bueno, porque sea esto más grande, yo creo, ¿no? Al final. No me jodas, Carlitos, obviamente. Tienes algo en mente, tipo, para el año que viene que quieras. Dilo, dilo, Carlos. ¿Algún artista? ¿Alguna marca? ¿Algún algo? Sí, cae aquí... Bayard, Mora, ¿no? Fade. ¿Sabes quién me ha fallado? Que me molaría que hubiese estado este año, tío. El Cruzi. El Crucillo. Sí. Vino ayer al evento. ¿Vino ayer? Sí. Hostia. Joder, podría haberse cantado algo, ¿no? Vino ayer, ya. Estaría por ahí comprando ropa. ¿Qué evento? El... Cagaste. El Scrapball. Cagaste. Oye, es raro, ¿no? Hacer un 113 en directo. ¿Eh? Es como estar en casa, pero con... Sí, con 200 personas. A ver, ahí... Hostia. Es que no haya visto nada. Tú, 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 tú. La idea es que queden pelotas, ¿eh? Ya, y que son las del puto plató, ¿eh? ¿Hay que lanzarlas? No, pero si quieren lanzar una, ¿qué se puede lanzar una, tío? Los pobres chavales, ya que les vamos a reventar la cabeza, tío. Lo guapo también de Scrap es que es un sitio donde está Porsche, está Red Bull, está Lacoste, está Zalando y está Neil vendiendo ambientadores, ¿sabes? Es lo que ha hecho, Alex, ahí estoy. Ahí está, Neil vendiendo ambientadores, está un tío pidiendo una foto y Neil, claro, bro, claro, bro, trae una, un fotillo por aquí. O sea, Neil ha hecho tanto dinero estos meses que dice, voy a vender ambientadores. Sí, sí, para joderme a mí mismo, digo, voy a intentar que no funcione mi negocio, voy a vender ambientadores. Se venden ambientadores ahí al final de todo, luego vais todos que sorteamos un coche. De hecho, Neil va a estar ahí, ¿no? Dos horas con la gente, abrazos y emociones juntas. Solo si compran. Eso está, claro, solo si compran. A Neil deGap bien si eres rico. ¿Has comprado ambientador? Yo, él ha pagado, ¿eh? He pagado, cabrones. Lo has pagado, tío. Lo voy a pagar, claro. ¿A qué huele? Porque creo que nadie lo sabe aún. Tío, pero es que está aquí, o sea, intenta definirlo, porque todo el mundo me dice, tío Neil, pero día que huele, bro, no sé explicarlo, tío, es que no es un sabor o un olor. Un poco rarete, este caldo va a oler y se va a acabar el olor. Acaba de masturbar al ambientador, tío. ¿Cómo funciona esto? ¿Que se huele aquí ya? No toques, no toques eso. A qué huele, va, campeón. A ver, tú habrás olido bastante bien. A qué huele, si es que huele bien, pero no sé decir a qué huele. Como a fruta tropical. Iba a decir eso igualmente, no sé a qué coño huele. Huele como a hierbas, ¿no? A hierbas, un poco a hierbas. Oye, una pregunta que me hago ya, que es que te iba a hacer otro día, pero no pude ayer. ¿Esto cuánto? Joder, tío. ¿Cuánto va a durar? Abrimos ese debate. ¿Cuánto es? Cuento la historia de... ¿El deadline? Cuento la historia. Nada, yo básicamente aquí tenía pues una cosita roja. Y dije, pues me voy a hacer un láser, inspirado por Werly. Digo, este tío se hace muchas cremas, muchas cosas, coño. Voy a hacerme un puto láser, me quito la cosa y tirando. Voy y tal, le digo, oye, ¿esto cuánto tarda más o menos? Me dicen, no, dos semanitas y está fuera. Qué locura, ¿cuánto lleva ya? Tres meses. Ponle nombre, ponle nombre. Porque va tres meses y cada día está peor. No, no. Una cosa, ¿se está entendiendo todo lo que hablamos? ¿Vale? Raro. Bueno, ya que nos abrimos, yo a Caldito no le oigo. Ah, ya, ya, ya. Él habla y yo entiendo lo que dice. Hacer podcast en eventos es complicadísimo, pero bueno, tío. ¿Y tú, con los Suba, qué tal vas? ¿Con los rayos Suba? Todas las sesiones ya, ¿no? Con Suma, Johnny, ni te entiendo, tío. Los Suba, los rayos Suba. Ah, bueno, 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 es que esa es otra. Es que este señor... Ya, 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 ya. Lo voy a pasar. Mira, esta vez que me voy a defender. Caldito, a todas formas. No dejo que habléis de sus tratamientos. Soy su manager de tratamientos. No podéis hablar de lo que se está haciendo. ¿Puedo decir que ha llegado al pic de metrosexualidad? Sí, sí, sí. Este tío de repente llega el otro día a casa, bastante más moreno. Llevamos unos días de lluvia. Pero reyó, por la mañana se fue blanco y volvió. Y le digo, hostia, ¿y este color? Y me dijo, pasaron dos horas. Me fui, dos horas y volví moreno. Y le digo, ¿y este color? Y dice, no, he ido porque me han dicho que, bueno, hay un tratamiento, que son los rayos, tal, he hecho una prueba. Y digo, ah, bien. Y dice, entonces, ahora me he comprado el pack ultra, ultra premium, que te da acceso ilimitado. Jodido, ¿eh? Un mes para probar. Y lleva, en dos semanas, ¿cuántas sesiones? No, hay dos, cuatro veces. Pero, que fuera bromas, Wendley, eso puede ser perjudicial, ¿no? No, es bueno. Sí. Es bueno para pillar cáncer, ¿no? Pero, no, no, que se supone que es bueno. Yo, toquecito de morenito. Estás más guapete, ¿eh? Estoy pálido, tío. Estoy streamer. Estoy guapete. Sí. Si Caceto me ve guapete, repetiré. Bueno, yo y ático. Ahora me lo dice, que está más guapete. ¿Oy ático? No. Es que, creo que hablar de tus cosas ya es como parte del podcast de Lore Interno Máximo, ¿sabes? A ver qué más hay, tío, Lore. Oye, yo lo que quiero enseñar es un poco lo que hicimos ayer para la gente que lo está viendo desde sus casas. Porque, bueno, a mí hay un rapero que me gusta mucho, que, bueno, recomendé a Galitos para traer a Scrap, que es Joque, que mi colega no hace entrevistas y llevamos persiguiendo a Joque para una entrevista meses desde que sacó el álbum. O sea, yo tengo un mensaje suyo que era, hey, tal, te gustaría venir a 113, nos invitó a su concierto, fuimos a su concierto y me respondió a lo de su concierto y no a lo otro. O sea, nos fuma siempre. Y entonces, nada, fuimos a buscarle. Había salido de la misión, que era encontrarle. Encontrar a Joque. Y, bueno, que la gente mire si lo encontramos o no. Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como sabéis, el rapero Joque no hace entrevistas y a mí me toca los cojones. Nunca está en ningún puto lado. No aparece, no se quiere ver, pero vamos a encontrar a Joque. Vamos a por Joque. Por cierto, shoutout para Zalando, que a mí, pues, me ha vestido entero, por fin visto bien. Ya no voy en chanclas, voy en Zalando y que hacemos el show en el stand de Zalando. Ah, 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 eh. Tú, tú. Rápidamente. Rápido. ¿Quién es el mejor rapero de España? Hardfighter. Vale, esto borramos, repetimos. ¿Quién es el mejor rapero de España? ¿Dónde está Joque? ¿Dónde estás tú, Rich? ¿Dónde está quién? Joque. ¿Qué es Joque? Ahora yo también me voy a hacer a Bornoque. H-O-K. Me voy a tu cojones. Venga. ¿Has visto a un rapero que se llama Joque? No. No. ¿Has visto Ise por ningún sitio? No. ¿Y tú? ¿Sabes dónde está Joque? No. Nos han dicho que vosotros la habéis visto y que podéis decirnos dónde está. No, ni de coña. Oye, ¿por qué está tan nerviosa? ¿Qué está tan nerviosa? Como si fuera una persona desconocida. En plan, sale todos días en cámaras. Bueno, yo creo que no nos pueden ayudar mucho. La peor ayuda del mundo. Nada. O sea, lo han hecho fatal. Muchas gracias. ¿Has visto a Joque? Sí, un poquito. ¿Por dónde? No, aquí. Ya le digo, ¿has visto dónde está ahora? No tengo ni idea ahora mismo dónde está. ¿Dónde tenías que estar? ¿Qué crees que estaría haciendo ahora mismo Joque? Yo creo que ahora mismo estaría cagando en el baño. Cagando en el baño. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay. Te podría hacer muchas preguntas, pero te voy a hacer solamente una. ¿Dónde está Joque? No lo sé. Nos han dicho que la has visto. ¿Sabes a Joque? Sí. ¡Oh! Vale, ¿dónde crees que está? Pues por apostar, digo yo que he estado fumando o pillando algo de bebé. Bueno, ¿sabéis quién es Joque? Yo sé que es un cantante, pero no escucho mucho. Estamos intentando buscarlo. Nos han dicho en la salida preguntarle a dos chicas de Rosa. Han dicho las de Rosa saben la respuesta. Yo solo escucho a Batgyal. Es una opción también, claro que sí. Joque, no sé quién eres, pero sí Joque eres un bacano, pero no sé dónde estás. Bueno, pues hemos dado ya el paseo final y no hemos encontrado al Joque. Él como dice, ignoro, ignora lo que dice, ignora al fisco y a las entrevistas, dice Joque. Bueno, pues estamos aquí con el uno, el único, el fundador de Scrap, 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 Scrap. ¡El hijo de la gran puta! Has traído aquí a una persona que se llama Joque, ¿sí o no? Tampoco hay que salir en mi vídeo de YouTube. Esa misma. Y que lleva rechazando las entrevistas de Club 113 seis meses. ¿Dónde coño está? ¡Ahí! ¡Está allá abajo! ¡Ahí sigue! ¡Lo he encontrado! ¡Ahí, ahí! ¡De la gorra de Burberry! ¡Ahí! ¡Está ahí! ¿Vamos a poner? Vamos a poner, ya. Vale, pues ya lo hemos encontrado, pero yo creo que la verdad que nos va a decir que no. Joque, desde aquí te lo pedimos. ¿Quieres venirte a Club 113? Y esto queda un poco raro en directo porque aquí habrá un vídeo. Así que nada, hemos vuelto. ¿Eso cuándo sale? Esto sale el martes. La gente ha visto cómo intentamos buscar a Joque. Ya el diferido. En directo y diferido. Ya estamos a otro nivel. Sí, ya lo de hacer stream, ya por la punta de los huevos, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Y nada, pues Joque, que desde aquí le hacemos el llamamiento. Joque, cuando quieras, esta es tu casa, puedes venir a darnos una entrevista. ¿Podemos decir lo que nos ha dicho? ¿Podemos decir lo que nos ha dicho? Así, si luego no lo hace, será un mentiroso. ¿Vale? ¿Nos ha dicho qué? ¿Que viene? Ah, no, no viene, ¿no? No, pero lo que no viene es Joque. Preséntalo bien. No, 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 que no viene, que no viene. Pero nos dijo, no doy entrevistas, si doy una, será a vosotros. Lo hago como para meter presión social, por si algún día la hace, que sea a nosotros. Ah, vale, vale. Pero, o sea, ahora tenemos a una invitada, ¿no? Sí, ahora viene alguien, ¿no? Vamos a presentarla. Sí. Calditos, saldo tú. No, es vuestro podcast, que voy a hacerlo yo. Pero ven a ver, es un evento. Estamos en todo el evento. No, 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 yo... A mí me hace mucha gracia cuando a Calditos le dicen, Eh, no, no llevas la pulsera, no puedes pasar. O, no, no puedes pasar por aquí yo pensando, estoy cabronazo. Pero bien, te comportas bien. No reaccionas de asqueroso. Bueno, mira, vamos a darle un aplauso y una entrada a la Zoe. ¡Vamos! Aquí mismo. Por ahí o aquí mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Zoe? ¿Qué tal? Un aplauso más grande, por favor. ¡Oh, grande, grande! Hostia, es que hay gente, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, yo no sé dónde acaba el final. En plan, veo cabezas y... Por ahí, por ahí acaba. Zoe, ¿qué tal? ¿Cantas luego aquí hoy, no? Sí, ahora en un rato a las seis, creo, así. ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? Bien. Aquí. Voy a comer ahora en un ratito. Y vosotros. Yo te veo muy tranquila. Yo quiero tener tu tranquilidad. Sí, estoy tranquila. Igual tú, mi madre no te diría lo mismo, pero más o menos. ¿Siempre has sido muy tranquila? Depende, depende del momento. Se aprende. Yo también tenía antes mucha más mala... Yo tenía mala hostia antes. Ellos me han visto mi mala hostia. Sí. He mejorado mucho. Sí, sí, sí. Poder tú y yo nos hemos casi pegado de hostia. Efectivamente. Yo no escucho nada de lo que decís. Ya, es que es fuerte. Es como que habláis y se... No sé, lo tienen que escuchar por ahí. A mí me han dicho que coleccionas gafas de sol. Eso... O sea, me ha llegado como un rumor de que coleccionas gafas de sol, pero muchas de fiesta se quedan ahí en el aire. Sí, sí. O sea, tanto como coleccionar no me lo tomo tampoco en serio. En plan... Pero me gustan. Pero ¿cuántas crees que has llegado a tener de máximo? No sé. 30, 40 o así. Bueno. ¿Pero de las buenas o...? Depende. Sí, bueno. Últimamente ya cada vez más buenas. Guay, guay. Oye, y para tu estilismo, para el día a día, que... O sea, hablando, sacando el tema, ya que estamos en un evento de ropa casi, ¿no? Bueno, casi no. Un evento de ropa, qué coño. ¿Cómo gestionas? ¿Te gusta vestirte tú misma? ¿Te gusta que te aconsejen? Me gusta que me aconsejen. Todo lo que sea sumar, me gusta. Pero no sé, sí bastante básica. En realidad me gusta el negro. Esta chaqueta me la han regalado unas chicas de por aquí. Ah, pues mira. Sí, o sea, que no me rayo mucho, pero... Muy bien, muy bien. Me gusta a veces como más original o más producida y a veces como más básica. Guay. Yo es que os interrumpería, pero es que... No has escuchado. Tú te has perdido ahora, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo mental para leer los largos. Eso, eso. Complicado. Complicado. De los cuatro... Es que tú vas bien vestido ahí. No me toquen los cojones. No, tú vas bien vestido ahí. Que puntúe el fit. Que puntúe el fit. Pueden insultarnos incluso. Hay confianza. No, hombre, no, no, no. ¿Que cuál va mejor vestido? Sí, bueno, sí. ¿Quién te mola más? ¿Quién te gusta más? Hombre, es que si no gana Baikalitos yo ya me retiro. Me refiero... Se dedica a vestirse, ¿sabes? No, a lo mejor no le mola mi vestido. Eh, mira, ¿es bien o no esto? ¿Eh? ¿Bien o no? Bien. Es que a mí, a ninguno de mis amigos no te gusta. A mí sí me gusta. A mí sí me gusta. Sí, tú eres un cabrón. Sí, esto es como movida dos milera un poco, ¿no? Incluso... Es que siempre se me hatea en casa de llevar estas cosas. Ah, está bien. Pero están volviendo, ¿eh? Los zapatos así, anchos, anchos, tipo de C, tipo de estos. Están guapos, tío. Esa época estaba muy chula. Están volviendo todo lo ancho otra vez. Y luego volverá así, así. Yo solo quiero que no vuelva lo pitillo, tío. Imagínate el caliente. Eso deberías de prohibirlo, yo creo. Lo pitillo ya debería de ser ilegal. ¿El qué? Trágico media, ¿eh? Ahora volver pitillo. Yo iba con pitillo de tía, incluso llegué a ir, ¿eh? Que eran mejores que los de tío. Porque los de tío eran aún más pitillos y menos cómodos. Esa época fue una época... Bueno, por lo menos somos conscientes. No, no, fue... Bueno, a ver, hoy en día mucha gente, viste muchísima, ¿eh? Werly, además, cuando se hace una foto, siempre tiene tres poses estandarizadas en sus fotos. Ese está la Soul, aquí, que es el fotógrafo. ¿Cómo son, Werly? Tiene tres poses tuyas. Yo sabía ser una que tú siempre me dices, que es agarrar... Agarrándome en algo. Agarrarte a ti. A la de Werly. Cada vez que hago esa pose, le pones el emoticono de la manita así. Y no tengo muchas más, ¿no? Esa, luego la... Es que posar es muy difícil. Posar es muy complicado. Es muy difícil que salga una foto con los... Yo tengo una maldición que salgo siempre con los ojos cerrados o como si se estuviese fumado. Siempre me pillan en ese frame, es de coña. Ayer salía, nos hicimos una foto los tres allá arriba. Salgo siempre, pero... Y me comentó uno. Jorge se le ha quedado media cara paralizada. ¿Tú tienes pose de confianza para fotocall o algo así que siempre hagas? A mí me sale solo. Te la pela, ¿no? Me relajo así. ¿Pero pones pose de mala hostia o pones pose de... No, es que la cara de mala hostia la tengo también y nada. Entonces, no... ¿Consideras que tienes cara de mala hostia? Sí, porque me lo dice mucha gente, claro, lo sé. ¿Y consideras que intimidas? ¿Tienes presencia, dices Us? Sí, sí, pero... Sí, la verdad que sí. ¿Te gusta tener esa presencia, decir...? Pues me gusta y no me gusta. Depende para qué. Para ligar, mal. Pero para que te respeten, pues bien. Depende. ¿Te ha pasado alguna mala jugada de decir... A ver, yo no estoy de mala hostia, estoy de buena, pero tengo la cara que... Mucho, mucho, porque además son muy expresivas y entonces, pues... Cualquier cosa, cualquier pensamiento parece que lo llevo aquí escrito, no sé. Y entonces, pues sí, a veces no... Parece que estoy de mala hostia de fiesta, por ejemplo. A veces voy así por la discoteca y claro, la gente dice, ¿esta tía qué le pasa? Y pone más, ¿no? Si ves a alguien más que parezca más serio... Sí. A lo mejor te paras a la hora de hablar de... Oye, ¿a las seis tienes el show? Pues es que ya no me ha quedado claro, porque como lo han atrasado un poco, pero creo que sí. Pues sobre las seis. ¿Sueles tener algún tipo de rutina antes de salir o te gusta? Hay gente que pide, pues, necesito sí o sí antes dos botellas, una pizza y... ¿Tú tienes algo concreto? Pues normalmente sí que pido una botella de vodka, la verdad, pero es que hoy... Pero es requisito. La verdad que voy a... Bueno, no sé, si lo pides siempre, pues pídela. Ya, pero justo me lo han preguntado antes y le he dicho, no sé, la verdad que me lo voy a pensar. Porque esto de beberme un cubata a las cinco no lo tengo muy claro. Bueno, pues nada, suelo beberme, pues eso, unos traguillos... Te quita los nervios eso. Sí, estás segura, has sido un poco más tranquila, la verdad que sí. Y nada, de comer y estar tranquila. Yo quería saber, que hace poco lo vi en Twitter, cómo fue el encuentro con Aitana. Es verdad. ¿Un cosa os habéis conocido? ¿Un cosa os habéis conocido? ¿Primera vez? Sí. O sea, habíamos hablado un poco por Instagram y tal, pero no, ayer, además, no, ayer fue o antes de ayer. Sí, antes de ayer. No tenía previsto salir, bueno, como siempre. Una dice que no va a salir, pero en Madrid ya se sabe que... Celia. Claro. Entonces acabé pues yendo a la discoteca y cuando llegué la vi, digo, ah, pues mira, por lo menos, he hecho bien en venir. Y nada, súper maja, súper mona y la verdad que es que nos parecemos de fuerte. ¿Os lo dicen mucho últimamente? Sí, sí. Pero le dicen más a ella, ¿no? O sea, es como Aitana, te pareces a la Zoe y tal, más que, es cierto, a ti yo creo, ¿no? Ya. Más a ella. Pues sí, sí. Te ha copiado el peinado. También porque ella cambió más su peinado hacia la... Sí, claro. O sea, yo lo he pensado, digo, si se quita el flequillo, ¿qué pasará? Igual ya no nos parecemos, quién sabe. Claro. Pero sí que es verdad que... ¿Has pensado cambiar el look un día? Decir, me corto el pelo por aquí, yo qué sé, me pongo todo el diacoleta, todo el pelo para atrás. Yo sí, o sea, a mí me gusta cambiar de look, pero el flequillo no, el flequillo que no me lo quiten. Esencial. Oye, ¿sacan nueva música ahora? ¿Tienes nuevo mixtape? ¿Nos han dicho, no? ¿Cómo? ¿Tienes nuevo mixtape que vas a sacar? Sí, todavía no puedo decir la fecha, pero ya por fin, después de mucho tiempo, ya va a salir prontito, prontito. ¿Antes de verano? ¿Después? Seguramente sí. Si no, ya sería pasarme. Yo creo que ya si no me van a mandar a la mierda la gente. Da mucha rabia la gente, que es como, no, si viene álbum ahora, mixtape ahora, es como, a ver, te quedan seis meses, siete meses. No, no, si no, no diría nada. Ya no puedo jugar más con los sentimientos de... Yo sigo sin entender a día de hoy la diferencia entre mixtape y un disco. Yo creo que era más antes la diferencia, porque mixtape es como un DJ que coja, imagínate, seis temas, incluso... ¿De seis? O seis o los que sean, o unos cuantos, y yo qué sé, pues haga unas transiciones entre unos y otros, como que si los estés mixeando todos, ¿sabes? Sí, pero un mixtape nunca puede ser muy grande, ¿no? ¿Puede haber un mixtape de 20 canciones? Yo creo que sí, sí. Pero es un concepto más antiguo, te ponían a lo mejor un tío, lo hosteaba, y durante toda la mixtape decían cosas... Se ha quedado ahora como en un proyecto más pequeño, ¿no? Si es una cosa menos elaborada... Ahora yo creo que se entiende un poco así, pero es que cada uno, yo creo que... O sea, yo digo que voy a sacar un disco porque ya me he mentalizado y porque es realmente el concepto y cómo lo estoy trabajando, creo que es para un disco, pero cada uno un poco... Hombre, supongo que en el momento que está en formato físico y tal, pues ya sí que es un disco oficial, pero bueno. ¿Y para ti cuándo es la parte más trabajosa? Es decir, porque parecerá que es a lo mejor ahora, cuando estás haciéndolo, puede ser antes que tienes que hacer un poco el hype, cuando sale, después el marketing... Hay algunos artistas que te dan mucha pereza, por ejemplo, eso, de cuando sale, promocionarlo, y hay otros que tienen semanas de radio, de no sé qué, de bla, 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 que a mí eso me agobia ya un poco. Hombre, yo diría que los últimos meses son los peores, porque ya vas con la presión... Bueno, los peores y también los más guays, porque al final, yo qué sé, está cerca. Pero bueno, el proceso creativo sí que está, yo creo, hasta el último momento y... Sí, o sea, yo supongo que sobre todo por el estrés de que ya viene la fecha y tal, pues los últimos meses son un poco los más... jodidos. Oye, ¿qué es lo que le vas a hablar tú? ¿Cuál es la implicación del artista en el proceso creativo, por ejemplo, de todo lo que hay detrás de una canción, videoclip, tal? O sea, es... ¿se delega? ¿Es como equipo? Depende del artista, supongo. O un poco de... No, yo quiero que sea enfocado a esto, a esto, a esto. Pues yo en mi caso es que además como trabajo con amigas, sobre todo. O sea, no, que a lo mejor primero hemos trabajado juntas, pero al final más que nos acabamos haciendo amigas la mayoría de las veces, entonces sí que suele ser un trabajo como conjunto. Sí que es verdad que cuanto más trabajo hay, más... Pues a veces yo no puedo... Me toca delegar más, pero me gusta estar implicada en los procesos. Yo te iba a preguntar si escuchas mucha música en tu día a día. Te iba a preguntar por qué, qué sueles escuchar, si música comercial, si algo más en concreto, pero ¿eres de escuchar mucha música o nada? Sí, pero tampoco a lo loco. O sea, de hecho hay momentos que me gusta el silencio, me gusta la tranquilidad... Sí. ¿Y qué tienes? ¿Tus últimos temas escuchados de Spotify? ¿Qué hay? La verdad que no sabría decirte porque, yo que sé, igual que me puedo poner de repente una lista de PR o antiguo, yo que sé, escucho también todo lo que va saliendo, o de repente me apetece un género más particular... ¿Habéis escuchado el nuevo álbum de Eladio o no? ¿Quién ha sacado? Eladio y Mike Towers, ¿no? Sí, el de Mike... Bueno, lo he escuchado a trozos, o sea, no lo he escuchado de un golpe. Pero sí, cuando tengo así un rato como más tranquilo, un viaje o lo que sea, ya sí que me lo puedo hacer. Son largas, ¿eh, tío? ¿Cuál os ha molado más de álbum, tío? Yo sí no me he escuchado mucho lo de Mike, a mí la de Eladio me ha molado bastante. A mí yo soy más de Eladio también, pero... El de Mike parece un mierdón, ¿eh? Me sabe mal, ¿eh? Porque Mike como que ha metido mucho hype al disco, 23 temas, ¿sabes? Y ha sido como un poco me... El de Eladio... Es que tiene muchos temas, además. El de Eladio está como un poco más fresco también, yo creo. Más nuevo. Yo soy Tim Eladio también, ¿eh? Oye, Zoe, muchas gracias. Yo creo que ya vamos a ir pasando. Muchas gracias por pasarte un rato. Muchas gracias a vosotros. A ti también, Charlie. Yo también me pido, ¿no? Sí, a ti. A ti, a ti, a ti. Todo todo más por culo. A ti, a ti, no. Sí, de hecho alguien me está dando por el culo por el teléfono, seguro ya. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pues nada, oye, muchas gracias. Un aplauso para el Charlie. Y seguimos con el episodio más raro de la historia de Glut113. Ahora tenemos... Bueno, pues otra persona bastante guay. ¿El loco guay? ¿Tenemos al loco? No, no, el loco aún no viene. No, no, no. El loco de Granada. ¡Venga, un aplauso para el Saiko! ¡Viene el paisano! ¡Dale, Saiko! Al Saiko sí que le tiro una bola. ¿Cómo estáis, caballero? ¿Cómo estáis, señor? ¿Qué tal, amor? ¿Cómo estás? Ponte aquí, ponte cómodo. Me gusta porque tenemos mucha gente de Granada. He visto antes que tú hubiera estado viviendo Granada. Mucha parte de su vida. Granaino, granaino. Granada no. Granada no, pero andaluz. Mestizo. Sí. Ya un poco andaluz, la verdad, pero bueno. Y un catalanillo aquí que se ha colado. Otro extremo. Sí, sí, sí. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? No paras. No, no, la pregunta es... ¿Cuántos bolos llevas, tío, ya? Una pila, hermano. Me están explotando fuerte, ¿sabes? Tienes puta madre, ¿no? Lo que pasa es que vengo un poquillo de resaca hoy, la verdad. No lo veo a ganar. Vienes de un show, ¿no? Vienes del primer. Yo de allá hice mi primer festival y estuvo muy bien, la verdad. ¿Tu primer festival? Sí. ¿Y cómo ha sido la gente, el trato? Increíble. Yo iba acojonado porque al final yo si hago mis conciertos, pues sé que la sala está llena de gente que viene a verme a mí. Pero un festival puede ir a ver al que sea, ¿sabes? Entonces, pues también me da cosa porque yo no soy un artista pegado o establecido todavía, ¿sabes? No soy un artista como de... el nombre grande del cartel. Pero fue la polla, vaya. Hostia, pero es que también lo tuyo... Tú has estado en muchos sitios, muchas salas, que otro día estábamos hablando. Te pones a juntar gente, que no es que te conozca, sino gente fiel, que va a verte a ti. Hostia, hay mucha gente ya. En plan, tú empezas a juntar sala, 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 sala. Al final la gira también es para fidelizar y todo eso, ¿sabes? Porque nosotros decíamos, mira, están sonando los temas, pero están sonando o me estoy pegando yo como artista, ¿sabes? Entonces, yo no quería hacer la gira porque estaba acojonado. Digo, ¿quién polla va a pagar para verme, ¿sabes? Y te llevan a sorpresa o qué. Y es como que da cosa. Pero, no sé, empezamos a hacer los conciertos, empezaron a llenar y yo no entiendo dónde sale esa gente. En plan, no sé... En plan, para mí son NPCs que han aparecido ahí, hermano, porque no entienden dónde salen, ¿sabes? Pero, o sea, está sonando y yo creo que también que cuando un artista está empezando a... Como la curva para arriba, empezando a sonar fuerte, a pegarse, a pegarse... Hay una especie como de sentimiento entre la gente que lo escucha de... Solo lo escuchamos nosotros, ¿sabes? Es mío, es mío. Es como que yo quiero que se realice más. Yo entiendo que mucha gente como que dice... En plan, hay mucha gente que no quiere que me pegue por eso, ¿sabes? Y es como... En plan, joder, hermano, la verdad que me gustaría comprarme una casa, ¿sabes? En plan, si me puedo pegarme, pego. Pero a mí también me ha pasado con muchos artistas, ¿sabes? Y al final es como que... Por eso la gente ahora siento que es tan fiel, porque como es el principio, pues están viendo todo lo que estamos creciendo. Es como que se sienten parte de eso. Yo también intento involucrarlos para que se sientan parte de Psycho. Cuando creces mucho, ya no tienes ese sentimiento como de que es tu colega o de que es tan cercano a ti porque lo escucha todo el mundo, ¿sabes? Yo siento que los chavales, siempre que vienen a pedirme una foto, lo que sea, me tratan como si fuera un colega suyo de toda la vida. Realmente no nos conocemos, pero eso es lo que me gusta de la música, que al final tú no me conoces. Yo, por ejemplo, nunca te he visto a ti, pero como te veo todos los días, te tengo como alguien muy cercano, en plan, yo sé cómo te llamas, tu historia, te veo todos los días. Entonces como que siento que eres mi amigo. Entonces al final hay gente que, bueno, que no tiene por qué pasarlo más, pero imagínate que lo estás pasando más por lo que sea. Y al final mi música es como si estuvieran respaldadas por un amigo, ¿sabes? Entonces mucha gente, no sé, como que le crea un sentimiento que con otras cosas no lo puedes crearlo, ¿sabes? Es que para mí no es la música tuya, sino que tú como persona serás muy cercano. Porque hay muchos cantantes que en verdad, bueno, van a la música y ya está. Pero tú estás como constantemente con tu gente, compartiéndolo. Como que se te ve cercana a la gente y eso, pues, coño, es como tú eres, ¿sabes? A ver, es que yo al final soy así, ¿no? Es que yo estoy intentando ser cercano, ¿sabes? Para agradar. Mirad a los chavales con la camiseta y todo. Grande, hermano. Ahora lo veo, ahora lo veo para allá. Que yo soy así, ¿sabes? Tú me conoces ya, que me has visto, tal, cuando me he hablado fuera de cámara. Yo soy un chaval súper normal. Yo me he hecho una cerveza contigo, hermano. Si fuera por mí, yo estaría por ahí ya, comprándome unos carzoncillos que pille por ahí. Pero al final es entendible que lo mismo, pues, hay cosas que ya no se pueden hacer, ¿sabes? Pero yo soy súper normal. Igual que viene un chaval, o hay gente que me ve y llora y digo, tío, si es que yo soy igual que tú. Lo que pasa es que tú me tienes idealizado, ¿sabes? Yo soy un chaval súper normal. ¿Creéis que esto se va perdiendo a medida que el artista va creciendo, tío? O sea, si se va haciendo muy famoso el artista, se pierde esta cercanía. Por muy cercano que sea la persona, ¿o no tiene por qué, tío? Yo creo que un poco sí. Poco a poco. Es que al final, cuando ya te haces masivo, es que es muy complicado, ¿sabes? Ahora mismo yo estoy en una etapa que para mí es la hostia. Porque me va súper bien, estoy súper contento, la gente me quiere un montón, me da un montón de cariño. Y yo, pues, ahora mismo puedo estar más o menos cercano con ellos. Obviamente ya no puedo... Hace un año respondía casi todos los mensajes del Instagram. Ahora, ¿cómo coño voy a responder todos los mensajes, ¿sabes? Que es imposible, literalmente. Entonces, como bueno, supongo que cuando va pasando el tiempo, pues, va siendo más complicado. Pero yo, como yo soy así y me gusta hacerlo, pues siempre intentaré de alguna manera ser cercano, ¿sabes? Oye, y con todos los shows que estás empezando a dar, ¿estás descubriendo algo que no te está molando o algo que te da pereza? Decir, oye, quiero estar ya en mi puta casa echándome una Play. A ver, obviamente la Play me tienta, hermano. Porque en Navidad me compré la 5 y es que ni siquiera la he podido, ¿sabes? Se me va a perder el PlayStation Plus, ¿no? De que no juego, pero... Al final, a mí me gusta hacer todos los conciertos y todo y me gusta ver a la gente y cantar, ¿sabes? Es que para mí es la hostia, ¿sabes? Es la hostia porque tú ves ahí los chavales pasándoselo bien y yo estoy cantando pasándomelo bien. El problema es los vuelos, los aeropuertos, las carreteras, los trenes, espera, ir para un lado. Luego, a mí me gusta estar en Granada, ¿sabes? Yo soy un chaval que me gusta estar en mi casa con mis colegas, jugando a la Play o yéndome a comer mucha Warman ahí con mis colegas, en plan, súper normal. Y al final, ahora mismo llevo dos semanas sin estar en Granada, que no pasa nada, ¿sabes? Pero al final, también como que mentalmente uno necesita estar en su casa y tranquilo unos días de descanso. Porque también, como me están pasando tontas cosas tan rápido, como que la mente no procesa y es que espero que no me pegue un cortocircuito, ¿sabes? Pero te está dando tiempo a digerirlo todo, como a estar presente, a decir, vale, estoy aquí, ahora, tal. O sea, que no estás creyendo o te cuesta... no te cuesta, ¿no? Es como que le está pasando a otro. Yo vi a los shows y ya sé que estás all out y aún así digo... Claro, tienes la duda, ¿no? De, hostia, no va a venir gente. Es mentira, es mentira, ¿no? Sí, porque no sé, es que al final lo que te digo, yo soy un chaval súper normal y no entiendo cómo la gente me puede adorar, ¿sabes? Tanto, querés tanto. Es que no lo entiendo, de verdad. Si yo solo hago música... Bueno, tú también has sido fan de muchos artistas y has sentido algo parecido, ¿no? No, obviamente. Yo lo entiendo, porque yo con el de la Fuente me ha pasado. A mí una vez me dijeron... Bueno, yo soy de un pueblo que se llama Armilla. Y me dijeron... Bueno, el de la Fuente está ahí. Y me dijeron hace como 4 o 5 años, está en un bar de aquí. Y yo salí corriendo para allá y le pedí una foto con un sinvergüenza, que en verdad no tendría que haberlo hecho porque estaba cenando. Pero, hermano, me dio igual, ¿sabes? Entonces entiendo que a muchos chavales les pase lo mismo conmigo, ¿sabes? En plan, que no me estoy comparando con nadie, pero que lo entiendo, ese sentimiento. Pero al final... Es que es súper raro de entender. O sea, yo siento que necesito como un año de decir, vale, no me quieren por moda. Me quieren porque me quieren de verdad, ¿sabes? Joder, eso es clave, tío. A mí una cosa... Bueno, dos cosas que me van de ti. Primero, que meten muchas menciones de Granada, de Andalucía, de suenas, canciones. Los cipollos, hermano. Los cipollos, es que... Yo no sé cipollos, que hay gente... Aparte de Granada... No, yo no voy a escuchar en mi vida, bueno, porque lo hablé contigo, pero... Es que para mí es... Claro, yo lo digo como... Yo hablo todos los días, todos los días llamo a alguien cipollos, ¿me entiendes? Entonces, para mí es lo normal, claro, cuando yo hago el tema y me empiezan a preguntar todo el mundo, ¿pero qué cipollos? Y digo... Claro, que yo no caigo, hermano. Yo para mí es como... Bueno, pero está bien, bro. No, no, mola, tío. Es que para mí es como la ESO, tío. Pullita de gratis a los de Elis, ¿no? Bueno, no jodemos con ellos. Yo juego con Bela. Hasta Gat. La verdad, pero... No, bueno, que cada uno se vista como quiera, hermano. Yo tampoco... ¿Qué te voy a decir? Yo te voy a decir que... Bueno, has sacado mucha música, la verdad. De hecho, creo que eres de los artistas que más sabes. En plan, lo haces bien y dices... Música, 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 música. Y lo último tuyo que ha sido un remix de la canción mítica también, al menos en Granada, pego que flipa, la de cosas locas. Yo siempre he dicho que faltan más remix de canciones antiguas. Tiene canción... No te voy a decir un temazo que sea mítico, pero tiene canción que se pegó en su momento y ya no la escucha nadie. Hacer un remix de eso como ha hecho ahora, tío. Pero... ¿Tiene alguna más en mente que diga, me encantaría un remix de canción? No es que tenga... O sea, por en mente... Ahora mismo, la verdad, tengo la suerte que tiene un punto que es la hostia para mí, porque lo mismo, me encanta un tema y puedo decir, oye, hacemos remix, me van a decir que sí. Pero, por ejemplo, un tema antiguo que me gusta una pila, no sé si lo sabrás cuál es. La de quién dijo amigo. Sí, claro. ¿Cómo cuál dijo amigo? ¿Quién dijo amigo? Me canto porque si no... ¿Cuál es? ¿Cómo cante yo? La de Carlitos Rossi. ¿Quién dijo amigos? ¿Sabes cuál es? Ah, sí. Sí, te conozco más de Lola que con ropa. Pero no sé si esa se llegó a pegar mucho, en plan, yo esa canción me encanta, ¿sabes? Pero se puede hacer legalmente, tú puedes hacer remix de lo que te salga del pico. A ver, yo tampoco quiero decir nada, pero ahora voy a... Bueno, no es un remix. Pero me han denunciado ya seis historias. No es un remix, he robado la canción a todas por culo. Pero, en plan, ahora voy a sacar una canción y tengo... De una canción antigua, cosas, ¿sabes? Pero, obviamente, ya viendo los rollos de mi primícord, Pedro, pues llamé al artista y todo para que me dejaran, ¿sabes? Entonces ya está todo hablado, o sea que... ¿Y cómo funciona? ¿Tú ahora mismo te gusta la canción? ¿Tú solo dices a tu gente, a tu iscráfica, a la escrime? A ver, depende. Si lo que quieres es usarla en un tema tuyo, si lo que quieres es hacerle remix, ¿sabes? Imagínate que tú sacas un tema y a mí me gusta una pila. Y te digo, mira, que me gusta este estribillo y lo voy a usar como un sampleo. Y me dices, vale, pues me da X porcentaje de editoriado, de lo que sea y ya está. Y llegáis a un acuerdo. O, bueno, lo mismo te lo dejas gratis, yo qué sé, ¿sabes? O sea, depende. No es como que está establecido, es como que depende de lo que el artista quiera. También hay mucha curiosidad eso, tío. En el mundo de la música, a nivel remix, a nivel colaboraciones, me da curiosidad de si salen un artista le habla a otro, o si muchas veces son discográficas que dicen, te conviene... Eso eran en los 90, hermano, ya en plan... Ahora la música es muy cercana, en plan... A mí me gusta grabar con mis amigos, no con alguien que no conozco. Es que al final es como algo personal, ¿sabes? Es como si no te conozco de nada y nos vamos por ahí de excursión tú y yo, ¿sabes? En plan, y no te conozco de nada y qué polla vamos a hablar, ¿sabes? Ya, pero, hostia, ¿habrá alguno que no conozcas de nada? ¿Qué dirás? Algún día me encantaría una... A ver, obviamente, pero... Lo suyo es primero como conocer un poco al artista, ¿sabes? Y como establecer un poco de conversación, no llegar ahí como picha el culo sin escupir, hermano. En plan, yo qué sé, un poco de cariño, hermano, que vas a hacer un tema, ¿sabes? Oye, y a mí me ha llegado que tienes un tema guardado, que si sale, pues es un... Tiene buen preview. Yo tengo un cajón lleno... Tengo un cajón lleno de canciones, la verdad. Pero eso... ¿Tienes alguno que diga, quiero sacarlo ya? Tú sabrás qué te digo. Yo sé que este año van a salir un montón de canciones que van a estar muy bien, la verdad. Son varias ya. Desde la última vez que nos vimos la brasa, son varias ya. Sí, eso quiero yo escucharlo bien. Y hay veces que dices tú, oye, yo quiero sacar este ya, pero como hay más gente, tengo que esperar por sus agendas. Tú piensas que si soy yo... Por eso yo siempre me... En plan, yo llevo en mi canal desde mayo sin sacar colaboraciones. Bueno, he sacado Remi, pero en otros canales. En mi canal, yo solo, porque al final... Yo también quería decir, mira, me pego yo solo y con mi pollo. Que luego nadie me diga que es que ha sido no sé qué, que no sé qué, que no sé qué, ¿sabes? Es que al final siempre puede sacar puntillas. El que quiere sacar puntillas va a sacar, pero... ¿Qué me has preguntado? Yo que sé que estás en la otra edad. Es que tiene resaca, hermano, la verdad. Pero te limita eso, te raya, dices... Ah, vale. Al final, obviamente, si tú tienes que grabar y tú estás de gira, tengo que esperar que tú te grabes, que me envíen las voces. Ahora yo estoy de gira, a ver cuando voy yo para el estudio. Esa es la mierda. Por eso me gusta sacar música solo también. Porque es como que, vale, lo hago yo cuando quiero. No tengo que preguntar a nadie si le gusta el tema. Me gusta a mí, lo masterizo yo. Y le grabamos el vídeo. Y lo saco cuando quiera, ¿sabes? No tengo que depender de nadie. Y si son varios artistas ya... Pues sí, yo creo que me digas un artista con el que quieres colaborar en el futuro cercano. No me digas, yo qué sé, Drake. Y en un futuro que la gente escuche este podcast y diga, este cabrón lo hizo. O no. Y te has muerto, yo qué sé. Bueno, espero que no, cabrón. Esperemos que la gente esté aquí, tío. Espero que no, pero... Por ejemplo, todo el mundo lo sabe. Yo me quiero hacer un tema con el de La Fuente, obviamente, que es mi artista favorito, ¿sabes? Porque más que nada también es de Granada y yo me he querido escuchando su música. Entonces, para mí sería como... No sería solo un tema, sería como una medallita que sería para mí, ¿sabes? Pero bueno, Dios sabrá. Pasará. Es que de La Fuente, Granada... Bueno, en España. Es Maradona, de Argentina. Es la polla, tío. Es la polla. Tiene mucho cariño. No sé si tenemos que dar paso ya... Sí, tenemos una personita más. Que se venga, ¿no? Que se venga. Que te quedes tú también aquí todo. ¿Te queda un ratillo más? ¿Te queda un ratillo más aquí? ¿No tienes prisa? Sí, yo me he quedado palito. Este aquí de puta madre. Que entre... Se queda ahí. Ahora se van a ir. Se van a tomar por culo. Ahora sí que sí. Que pase el loco. El loco, el loco, el loco. Prrrr. Nada, la gente no sabe aquí. Está ahí, está ahí. Lo estoy viendo, pero estaba despistado el cabrón. Ahora sí. ¡Que pase el loco! ¿Cómo están los autistas? ¿Qué tal? Encantado. Qué bien. ¿Qué tal? Todos mis colegas salen en Ford. Tenemos un cronómetro para ser cancelados ahora. ¿Cómo están los autistas? ¿Qué tal, tío? Encantado. Coño, no abusas. Es un tío respetuoso, se le nota. O sea, la gente ha sacado un puro al final. Ni marcas de ropa, ni drogas, ni racismo. Y tú ni racismo. ¿Dónde has incontenido? ¿Qué me queda? Bueno, te veo... Últimamente te veo una vez cada mes y cada vez va... Y te lo mismo. Cada vez que le veo... Y va como reideando el nivel. A ver, que cualquiera me diga algo menos este, cabrón. Ya, ya, ya. Cualquiera me puede decir que queráis menos este. Tienes un ambientador, ¿no? Es loco, ¿eh? Es el tibet. El mil un miércoles me he comprado un caracol, bueno. ¿En qué fase de la transformación estás ahora mismo? Furro completamente. Es un furro. Furro y diente de diamante, ¿no? Sí, furro y diente de bato. Ojalá hubiese entrado el Black Alien, en realidad. Os conté una vez que le pedí una foto a Black Alien y me dijo que no. Y yo dije, ¿qué clase de energía tengo que dar para que el cabrón de Black Alien me niegue una foto? ¿Sabes? Le dijo que no Black Alien. Le llegó una foto a Black Alien. Me la encontré. Pero Black Alien le dijo que no a él. Sí, sí. Nunca le he pido una foto a nadie. Y un día, por Madrid, me crucé con el Black Alien. Y dije, es una oportunidad única en la vida. O sea, si encontras un Shiny, ¿sabes? Le digo, tío, perdón, no quiero molestarte. ¿Nos puede haber dado una foto? Y me dijo, no. Y se dio la vuelta y se fue a chuparla, tío. Creo que las estaba cobrando. ¿Eh? Creo que estaba cobrando las fotos, antes al menos. Como el JH. Como el JH. Yo creo que es mejor que no luego sigan paseando por ahí, bro, porque estoy viendo algunas cosas, bro, que... Vale, yo no me entero. ¿Me podés explicar un poco de qué ha hecho? ¿JH? ¿JH? No es para comentarlo aquí, ¿no? A ver, bueno. No. ¿Cómo? ¿Qué ha hecho JH? ¿Qué ha hecho? ¿En plan bien o en plan mal? ¿Bien o mal? No, mal, mal. ¿Por qué? Ah, mal. Joder, es que hay una lista. Hay una lista, ¿no? Ha dado un discurso un poco bueno. Vale, vale, vale. Un poco respetador para algunas personas. Un poco clarillo. Sí, ha hecho un discurso un poco zalando, ¿no? Ha hecho un discurso. Es el mismo tío que lloró cuando en los juegos del calamar, no sé, coño. Sí, sí, sí. Ese pavo, ¿no? Sí, sí. Bueno, que... Voy a hacer ningún comentario. Es que el pavo murió, me pasaron el clip. Y a ver, yo me reí, pero no porque me ría de él, sino porque me hizo gracia. Sí, no, porque soy racista. No, pero me hizo gracia de la situación. Bueno, la que me cayó en plan de gente, que era un gilipado ya porque te ríes. Y tal. Bueno, pues, coño, me reío. O sea, joder, yo qué sé, que lloró como si hubiera muerto alguien. La gente no sabe que juegas a LoL, tío. En plan, ya estoy pagando por ello. Te han matado en el juego del calamar de Twitch. Conor onplay, en plan, tío, no creo que sea el fin del mundo. Ya, ya, ya. Es durillo ese clip, la verdad. Tú también luego cantas aquí, ¿no? Sí. De hecho, creo que ahora vienes, ¿no? Sí, yo te he hecho. No sé si lo sabéis, soy yo. Tú te he hecho ahora, ¿no? Tengo de Argentina ahora. ¿Y tú cantas? A las seis y media. ¿Seis y media? De una, de una. Espero que te esté a reventar de 30. ¿Y tú cantas? Yo hoy no canto, canto mañana. Con el chocas, por la gana. Me gustaría que viniese el tío de la tiradera de... Tienes más cabeza que Agustín 51. Ya ves. El de Moe, el de... Ya ves. Oye, ¿os veríais haciendo...? Creo que es la pregunta más incómoda que le puedes hacer a dos artistas si están juntos. ¿Os veríais haciendo un temita juntos? Yo me haría un stream y la verdad. ¿Tabas un vasillo, no? ¿Un temita o un stream juntos? Una de las dos. Yo voy a tu stream y la verdad. Bueno, molaría. Pero yo algo súper raro, un parchi, ¿sabes? Molaría que se girase y que te dijera... Pero tío, si me tienes bloqueado en Instagram. ¿Cómo? A ti te están poniendo, bro. ¿Eh? ¿Werly Putero? No, no, no. El Werly Putero, tío, está yendo de madre ya, ¿eh? Sí, además como si fuese una broma, ¿sabes? La gente lo trata como una broma. Mi hermana incluso. Jorge, ¿por qué tanta gente de Werly Putero? Que no lo pillo. Tu madre decía, pero ¿cómo has enterado a la gente, tío? Porque abrón, disimula más. Yo lo he enseñado así, ¿eh? Yo lo he enseñado así. Pero, una cosa, o sacas el álbum ya o, no sé, me hago yo cantante y lo saco por ti, tío. Pero, ¿estuviste cuatro meses dando por culo? Ya se me está, tío. Pero lo has acabado ya, tío. Me dijiste, vendrán 100 minutos cuando saques el... No, ¿cuándo sale, tío? Ni idea. A veces me pregunta la gente por la calle y por el disco y es como cuando mi madre me pedía las notas, ¿sabes? No sé qué decir, tío, me siento mal. Joder, tío. Pero, ¿en qué estado está el disco ahora? Pero, en el estado de que ha salido el Resident Evil 4 y llevo tres días jugando diez horas al día. O sea, ¿cuál es tu día a día ahora? No, el disco está terminado ya prácticamente. Estoy... Qué cabrón. Dándole vueltillas finales, pero está ya hecho. Pero este punto, no sé si te pasa a ti, por ejemplo. Cuando, sobre todo con un proyecto como un disco en plan más grande, cuando estás ya acabándolo es como... Mierda, ya lo estoy acabando. Ya es esto, ¿sabes? Yo es que todavía no he empezado ninguno, pero he hecho... Bueno, rollo chiquitillo. Y al final es como que nunca sabes cuándo terminarlo porque como siempre puedes añadir más cosas y es como que... Es que no es tanto hacer, sino como decidir cosas también y decidir lo que no haces. Yo creo que lo más fácil es hacerlo. Lo malo es como lo vas a cerrar y ya dices, vale, aquí, pues no lo sigo por aquí, aquí esto, ¿sabes? Es mucho más divertido como tirar ideas que terminarlas, ¿sabes? Claro. Sí, eso lo he jodido. Y os pasa que, por ejemplo, estáis terminando, tenéis ya la última canción, está listo todo y de repente es como... Mierda, no me mola la primera, tío. 100%. Y de hecho, ahora que estoy como terminándolo, intento como no escuchar música nueva en plan que haya salido hace poco porque si no, como voy a ver algo que me va a molar y lo voy a querer meter y ya me va a girar todo, ¿sabes? Entonces como me cierro sensorialmente y no miro nada, tío. ¿Tienes muchas colabos y tal o es principalmente tú solo? Tengo una, bueno, una que ya salió que es con el mic y otra que sorpresa que va a estar guapo, la verdad. ¡Es como el Psycho! No lo diga aquí, bro, tío. Escucha, me encantaría que te conocí mucho, te afecta todo puto sábado. Sí. Somos novios, tío. Es lo que hay. Oye, ¿echas de menos algo el mundo streaming, podcast, algo o estás ya... Estás limpio la mente del todo y ya... O sea, no lo quiero decir porque si lo digo, es como que estoy firmando un contrato, pero en plan, si por ejemplo, hay días que me apetece legítimamente hacer streaming, pero me apetece jugar un juego y comentarlo con la peña o hablar de pelis con la peña o algo. O sea, me apetece como el rato echar streaming, pero sé que hacerlo es como firmar un puto contrato del que me voy a joder la vida otra temporada. A lo mejor algún día sí, pero voy a terminar este proyecto y luego ya ver qué coño hago con mi vida, ¿sabes? A ti te molaría porque tú has visto mucho streaming, tú has visto mucho YouTube también. A ver, yo es que al final tampoco es que tenga muchísimo tiempo y... En plan, yo soy más de ver, ¿sabes? Yo soy más de ver en el YouTube resubido ya porque como en directo no puedo darle para adelante, hermano, yo... Eso me chapa una pila. Pero... Por ejemplo, en su caso, yo sé que es como que te agota mucho mentalmente porque tienes que estar todos los días una pila de horas para mantenerlo. Entonces, supongo que llegará un punto en el que hay días que ni te apetece y tienes que hacerlo y colapsa, ¿sabes? Si lo hicieras rollo, me apetece y lo hago, pero no estás casado, ¿sabes? En plan... No, porque te apetece hacer la polla, pero hacer cinco horas al día te vuelves completamente loco y si no miras a estos cabrones, tío. Ya. No, a este sobre todo, ¿verdad? Sí, no, es que no he entendido. Una mierda, es que la que están ahí... No sé, cosa tiene que decir, da igual, da igual. Hoy directillo en Badajoz. Sí, no, cada día directo. El otro día me hice 24 horas que ya estoy viviendo en la calle, 24 horas en directo, yendo a Bilbao, ira y vuelta. Nah, estaba ya esquizo. Fui yo solo porque dije, va, voy a ir... Nunca he hecho un directo de viaje solo, ¿sabes? Y por la noche, aunque dejé la cámara grabando literalmente una cuchara en el suelo y en otra habitación, como que me levantaba a medianoche de, hostia, hay algo alrededor en directo, ¿sabes? Una incomodidad, tío. Juan, Neil, se está convirtiendo en el mejor streamer de España. Sí, sí, la gente. Creatividad pura. Neil es el mejor, Neil, ahí esquizo en su habitación temblando solo. Una cucharilla, tío, bueno. Nada, también lo bueno es que haces cualquier cosa, pero yo cualquier idea de puta mierda que tengo... Oye, Neil, ¿hacemos un directo haciendo no sé qué? Y dice, ¡de una, de una! El otro día, el cabrón, estoy yéndome de casa, que me estaba yendo literalmente de viaje, con la mochinilla, le digo, adiós, bro, me piro. Y me dice, tío, ¿te renta un día un directo limpiando la piscina? Porque está todo sucia. Y le dije, ¡de una! Nos displazamos de buzo, le dije. Y digo, sí, 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 de buzo, de buzo. Yo no le pregunto a dónde va tu viaje. Yo no le pregunto a dónde va. Es una polla, yo pregunto... Un directillo haciendo la trimestral, ¿sabes? Duro, sí, sí, claro. Oye, Saigo, ¿tú, de pequeño, cuando veías YouTube y todo esto, tuviste época de niño rata? Tipo de... Bueno, yo estaba suscrito al canal de Rubius, el de antes, ¿sabes? Había como otro. ¿El canal de Rubius, de antes? Sí. El Rubius normal, es el que... En plan, como el que tiene ahora es como uno que se hizo después, ¿sabes? Tenía otro, ya no sé si sigue estando. Yo como que... Yo que tampoco sabía nada. Yo tenía que coger el móvil de mi padre y yo qué sé, hermano, me llevaban para la playa. Yo no quería bajar a la playa, pues me quedaba viendo YouTube, ¿sabes? Y por eso también empecé como con la música, ¿sabes? Porque veía las batallas de Gallo, en plan rollo 2012, todo eso, ¿sabes? Sí, por cierto. La Red Bull, y claro, yo flipaba con el chute, hermano. Yo lo veía ahí en las regionales de Madrid y digo, hermano, este tío está loco. Al final, como todo, de esa época viene toda mi personalidad prácticamente, vaya. Tío, yo siempre diré, esto lo hemos hablado alguna vez, que gran parte de la cultura que vivimos ahora en plan de este estilo de ropa basada en internet y la música y tal, nunca hubiese existido o hubiese sido de otra forma completamente diferente si un chaval llamado Guillermo, un día en su casa no hubiese cogido la Galil, pero si hubiese hecho un 45-7. Pero eso lo cambió todo, tío. Le debo rollarte a Willyrex, la verdad. Sí, sí, sí. Las dos personas más influyentes de nuestra generación son Willyrex y Arcano, tío. Sí, sí, es así, es así. El otro día hubo un encuentro muy gracioso entre Chuty y Flaket, que es nuestro jugador de... Cada uno el mejor en lo suyo, claro. De LOL y que cada uno como, Chuty es muy friki de LOL y le gustan mucho Flaket y Flaket le molan mucho las baterías y le molan mucho Chuty. Y se lian. Y yo dije, coño, pues estaban en la oficina los dos, los juntos, digo, se saludan y tal. ¿Qué reacciones esperáis? Tipo, de dos personas que se admiran mucho, pues tú, que le hagan ilusión. Sí, que se le hace. Súper tops en lo suyo, en plan muy diferentes, tal. ¿Qué hicieron? Digo, venga, está aquí Flaket, tal, le llevo, le digo, Flaket, mira, está Chuty. Ya sé, levanta la cabeza del pez y hace, coño, el Chuty. Y le pegaría un puñito. ¿Puñito? Acaba, por favor. Se quedó el Chuty. La maguita la para, venga, tío. Pero es como vivir en vuestra casa, en plan, eso te insensibiliza. Porque yo vine a casa de Neil y está, claro, energía y Obama y es como, te acostumbras a esa vida, ¿sabes? Claro, es como el pequeño Nicolás y Elvis Presley, ¿sabes? Yo en una época cuando vino, empezó como con energía y empezó a traer como cada semana a una persona. Y cada semana, sí, luego se los cancelaban a la semana. Energía lo traigo cancelado. Era una maldición. ¿Quién más hubo, tío? Más gente, mucha más, ¿eh? Quirlip. Quirlip. No, no, pero tío, fueron como rachas de tren o algo así, ¿eh? No sé, tío, no sé. Yo para mí, lo he contado muchas veces, el pic será cuando yo entro a tu cuarto a pedirte, de verdad, un piso. Tú me vas a decir, entro a pedir piso, abro la puerta y está vestido de princesa, así. Se gato culo, tío, en el streaming. Pero con el miso, haciendo una tortilla de fondo, un dragón de cómodo, saltando, tío. No, no, y el tío este que hacía en TikTok así. Ah, bueno, 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 bueno. Es que en España es como que cada mes sale un personaje diferente, ¿sabes? Como que... Es que así, en España siempre hay uno, ¿sabes? Es que siempre hay uno. ¿Siempre? Siempre. A mí, por ejemplo, la época del dandy de Barcelona me gustó mucho. Sí, sí, sí. Puso a la mitad de los niños de este país a hacer así. Hasta que ya te das cuenta que lo de las putas no es falso, ¿sabes? No, no. Es que el personaje escaló un poco más, la verdad. En principio era, hostia. Siempre le pasa lo mismo. Qué buen señor, no sé qué. Se ve que es buena persona. Seguro que no sorprende por ningún lado. Seguro que no hace nada raro, tío. Siempre pasa eso, que es como, no, no, no. Tenéis que conocerle para saber cómo era realmente. No juguéis. Y cuanto más le conoces, peor es. Falta contexto. El contexto es mucho peor. No, además ese tío puso a media España a saludarse. Tú y yo nos saludamos durante años en plan... Yo a veces tengo la memoria muscular de hacer el gesto. En plan, tengo PTSD, ¿sabes? A mí me joder, por ejemplo, aún tener el pegado el de una, ¿eh? Porque ya llevamos con el de una, igual hace tantos años... Hay que dropear una palabra cada dos meses, más o menos hay que reinventar el lenguaje. Yo hubo una época en que, irónicamente, usaba el Genshi, para todo, para saludar, despedirme, venga, Genshi... Para hacer una buena idea, para hacer una buena idea. O sea, hubo una época que no era irónico el Genshi, obviamente. En el 2015 era hacer así... Brawstone, ¿no? Un poquillo. Brawstone. También pasa mucho por zonas. O sea, en Granada es eso, lo del cipollo... En Granada es mucho polla, ¿no? Pero se usa la polla. En Granada es que se insulta más que se habla, en verdad, ¿sabes? Y siempre con la polla en la boca. Pero todo va alrededor de la polla. Para los centristos. A ver, al final, en el mundo en general, pero... Como la vida misma, claro. Como la misma vida. En Granada sí que es cierto, la mala polla granadina es que es real, ¿eh? A ver, yo me considero un chavazo apañado. Lo que pasa es que, por ejemplo, apañado nunca sabe lo que es. Es como buena gente, ¿sabes? Apañado. Apañado. Es una mezcla como entre educado, responsable, buena gente... Buen chaval. Apañado es como que te hacen así en el moflete, ¿sabes? Ahí. Sí. Básicamente, ¿sabes? Apañado es como todo lo que no sea vender drogas eres apañado, ¿sabes? Todo lo que no es tan de Barcelona, ¿sabes? Por ahí, pero... Sí, no sé, en plan, ya van como que mal a follar. A ver. Yo no sé si es porque insultamos una pila o qué. No que seamos bordes, sino que... De verdad, de Granada, cuando se enfadan, yo noto que hay una mala hostia interna ahí dentro. Sí, a ver, yo prefiero un madrileño enfadado que un granadino, la verdad. Pero ya, a gustos colores. Poco más que deciros, chavales. ¿Habéis probado el kebab del miso? ¿Está bueno? Yo me he comido un kebab ahora mismo. Sí, la verdad. Acaba el podcast, me he comido un kebab. Estaría durillo, ¿eh? La gente está sacando cosas muy raras, tío. ¿Podemos sacar camisetas, tío? Ambientadores, kebab. O sea, ¿podemos sacar camisetas de control freaks? Mete de beef mañana, coño, que aún está todavía el drop. Es verdad, es verdad. Comprad, por favor. ¿Cuál va a ser el siguiente drop tuyo? No lo sé, bro. ¿Tienes alguna idea? Quiero sacarlo el año que viene porque, uno, me siento un puto pesado. Todo el día promocionando. Hace algo súper concreto. En plan, una pieza del motor de un corteacete. Un alicate, ¿sabes? Comprar una casa en el monte, hacer una casa para fiestas y que el drop sea, podéis alquilar la casa e iros de fiesta con vuestros colegas, ¿sabes? Creo que se llama Airbnb. Por día, ya, pero personal, ¿sabes? Una página web donde que alquilen ahí. Se llama Airbnb. ¿Has hecho la misma broma? Ah, es que no todo, ¿eh? Pero él ha ido mejor. Es una conversación de red. Es que cuesta un montón de percucharse, tío. Si tú hablas así... Sí, sí, sí. ¿Eres consciente que esa casa te la reventaría en el segundo día, no? Bueno, yo qué sé, bro. Hombre, yo te veo en la casa entera. Déjame soñar, tío. Pero lo voy a sacar, ver, al próximo drop voy a estar seis meses porque si no me va a dar un chungo, tío. No puedo más. Lo voy a decir y lo voy a decir aquí porque sé cuándo va a ser el 113 y lo voy a decir porque no lo dije a un día al que vine. Estoy bastante seguro, aunque no me deis la razón, de que el nombre de 113 se me ocurrió a mí. ¡Cállate! Nada, nada, nada. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿El club 113 se te ocurrió a ti? No, el club no. Lo de 113 viene de vuestra puta casa antigua y viene de una rima que estábamos haciendo un día improvisando en el salón de todo el chiner. Está ahí y viene la de 113. Puede ser. A callarla. Puede ser que no venga por ti, pero tú... Es como origen. Yo me planteé la idea. Me tiene la semilla. Me tiene un sueño. De nada. Pues nada, pues te tenemos un 10% de ingresos. Un 10% de cero. Un 10% de cero. Además que todos me acuerdo de que en esa época estábamos en casa, improvisábamos, en plan cada uno como podía y os lo... La suelta más. Una barbaridad de psicotuflo. ¿Sabes qué yo soy? En plan... Era delito de odio solo. ¿Sabes con tu improvisas con tus colegas o no? Yo qué puedo ir, hermano. Yo no. En plan de risa, obviamente, pero... No, ni borracho ni nada. En plan... Es que eso es algo como que para dar fatiga pues no lo hago porque yo lo hacía... Bueno, es que te lo estoy vendiendo como si yo fuera bueno. En plan, en plan, que yo a mí me gustaban las batallas, yo... Ya está, ¿sabes? No es que fuera bueno ni nada. Entonces, eso es como que si no lo entrenas todos los días... Sí, sí, no, no. Pero hay muchas veces lo típico que viene el motivado cuando está borracho. Vamos a jugar la batalla. Y yo... Sí, sí, sí. Y me voy a fumar y mira que no fumo, ¿sabes? Imagínate. O sea que... Pero nunca has improvisado para hacer un tema ni nada. O sea, siempre has escrito... A ver, las canciones sí, pero es más bien... Como que empiezo a hacer melodía y de vez en cuando se me queda una palabra clave. Y muchas veces dejo las palabras clave que me salen en los temas, ¿sabes? Pero... Eso no es improvisar al final. Bueno, es improvisar pero no es como lo que tú piensas. No, que es improvisar de melodías, eso. Sí, improvisar con palabras inventadas. Claro. O sea, así lo que salga. ¿Tú haces lo mismo? Sí. Es como te grabas balbuceando y luego vas rellenando según tenga sentido. Y también tenéis como vuestro blog de notas o algo que vais por la calle y dices... Hostia, me ha venido un poco de gato. A lo mejor alguna frase en concreto. Pero yo normalmente me siento en plan... El día que me pongo a hacer la canción me siento y abro un cuart y lo escribo, ¿sabes? A lo mejor tengo frases sueltas pero me tengo que sentar a hacer la estructura y hacer... Porque si no me lío. Lo haces en el Word. Sí, luego en el Extend, de hecho. Se va el PC, se pone gafita. Claro. Todas son... Una gorra de tal verde, esa verde contador. ChatGPT, dame cuatro garras buenas para terminar el disco, tío. Lo probé, de hecho, pero en español no va bien. ¿Lo probaste? No va bien en español. Ojalá una canción hecha toda con el ChatGPT. Y que pegase durísimo. Porque hay un ChatGPT que te hace la producción. O sea, le meten los locales y te da la producción. Y al revés. Es una locura, ¿verdad? Sacó, antes de ayer, en Rubius un canal, ¿no? Que era como una sitcom de inteligencia artificial. Ah, sí, de los sitios, ¿no? No intenté nada. ¿Qué cojones? Eso básicamente es que los... Y van a haber expertos. Vale, a ver. De hecho, lo desarrollé yo. El open source, ¿vale? No, pero son los diálogos autogeneran, las situaciones autogeneran. Tienes como unos personajes claves en unos sitios claves y van como autogenerándose siempre con... Creo que es con feedback del Chat. Creo que está Vegetta en el... En plan, en uno de los personajes, Vegetta777. No, pero creo que ya está haciendo comentarios... Es que el anterior que hicieron lo choparon porque empezó a hacer comentarios racistas y demás. Es que las ías tienden a volverse racistas un poco. O sea, que cada uno lo interprete como quiera. Abre tu canal de nuevo, pero que sea... Sitcom, racista y ía. No soy yo, es una ía. Estaba así, ¿no? Oye, pues nada, yo creo que vamos a ir terminando ya. Mira, ahora cuando se han ta que terminemos, bro. En plan, me acabo de decepcionar, es que flipa porque me esperaba que aquí estuvieran como el vídeo de los perros follando de la resistencia. Y lo que hay es un puto alargador, bro. ¿Lo que hay dentro? Sí. Son preguntas. Abre una, abre una. ¿Lo que hay preguntas? Si hay un alargador. Qué polla. Hay un alargador. La pregunta es, ¿te tienes que cargar el móvil? Claro. Pues no sé qué cosas son cargadores, la verdad. Habría que hacer algo, habría que poner algo dentro, que la gente lo abra. Sí, sí. Un puño con un muelle, tío. Que lo ha abierto en plan, yo qué sé, digo, tendrán algo. Hay un planto potente, seguro, yo qué sé. Un gato metido, tío. Lo que más gracia le ha hecho al público de todo el polio ha sido sacar un enchufo de dentro del... Estamos jodidos. Estamos jodidos, la verdad. Oye, os vamos a dejar también con un vídeo, un vídeo que grabamos el otro día por aquí dando vueltas. ¿Queréis que tiramos esto? Sí. ¿Queréis que tiramos esto? ¿Qué son? ¿Cambiosetitas de 113? Uh, las tiramos por aquí. Dale un poquito cada una. Que tirad a menos yo un par. ¿Queréis una? O la tiramos. Toma, ¿queréis tirar? Sí. ¡Chupadla! Tira, tira, tira. Venga, formar el caos, formar el caos. No me merece tirar, ¿eh? ¿Despedimos y tiramos? Sí, tío. Venga, chupadla, chavales. Un beso. Hasta luego, chavales, un poquito de ruido. ¿A quién tiramos? ¿Para arriba o qué? No hay muchas tampoco, ¿eh? ¿Dónde vamos? ¡Hala, no tengo nada! ¡Hala, ya! ¡Oh! Hostia, qué flojo ha llevado. ¡Hala, tira! Clarísimo, ¿eh? Déjame una, déjame una. ¡Déjame dos! Déjame tirarle a una, por aquí. Y le voy a tirar esto, que no sé ni de dónde la han sacado. ¿Quiere tirar alguna? Hay dos, hay dos. Cuidado esto que se parte. No mola mucho tampoco, ¿eh? No, no, es que esto hay que apretar a hacerlo. Esto se rompe. Tirando un router, ¿sabes? Cuidado bien. Va para allá uno, ¿eh? Están sacando codos, ¿eh? Están sacando codos para cogerla, ¿eh? No, no, no. Oye, estamos ya en el podcast, ¿no? Ya está, ya está. Sí, ¿no? Estamos en directo. Yo estoy aquí. ¿Estamos grabando? No lo sé, yo qué sé. Bueno, va, despedimos. Nada, chavales, esperamos que os haya molado. Nos vemos martes que viene. Os dejamos con un videíto que grabamos por aquí, por Scrap World. Nada, hasta el año que viene. Hasta luego. ¡Bien! Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Estamos aquí en Scrap World de parte de Club 113. Yo soy Iñaki MacGregor, acá líder boxing. Estamos en el stage de Zalando. Y hemos venido a buscar cuáles son los mejores outfits. ¿Quién va a tener ese swag, ese flow del infierno? Flow de ley. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Gorgo, uno de los cabezas de Club 113. Encantado de conocerte. Yo soy líder boxing. Y venimos a chequear los outfits de la gente. Bueno, pues estos son unas salemón, 150, 200 euros. Estos 90 euros, estos pantalones, así anchotes, tal y cual. Esta camiseta era mía. Es la base. Y esto no se llama del estilo, son 60, 70 euros. ¿Esto el micrófono es nuestro? ¿Te hemos contratado? ¿Te hemos contratado? ¿Eres este flow? Disculpa. Perdona. Por favor, tío. O sea, eres el rey de la zona, tío. ¿Qué lo que? ¿Cómo te llamas, primo? Yo me llamo Dainer. Encantado, Dainer. ¿Cuánto vale tu outfit, tío? Comenzamos con esto. Es una cafranda que la pillé por internet, pero me la personalicé yo. Como veis, tiene el par de parches por ahí. La Jordan 5, University Brew, grasada de Mal Muerto, de Mal Muerto de Mesopotamia. ¡Pero así! Ya ustedes saben. Me costaron 220, pero ahora están de 300 para arriba. Lo que tú quieras dar, te las llevo. Así que ya ustedes saben. Es que era World 2023. Gracias, Carlitos. Se fue la luz. Así, 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 grande. Hablamos por señas. A cuidarse. Hola. Vas perfecta para que te pregunte cuánto vale tu outfit. ¿Cómo te llamas lo primero? Dainer. ¿Cuánto cuesta tu outfit, prenda por prenda? Yo creo que los pantalones unos 40. La blazer 60. Esto me costó en su día 70, de pecado que cerró. Y las búfalo, pues no sé cuánto están, unos 100 euros. ¿Pero y este outfit? O sea, es el mejor outfit. Por favor. Me encanta. Ay, te lo ha firmado Werly. Te lo ha firmado Werly. Mucho cuidado, ¿eh? ¿Cuánto cuesta tu outfit de arriba a abajo? Eh, la FUA me salieron por 90. Eh, los calcetines son de mi hermano. Esto es un regalo, no me acuerdo cuánto fue. Esto me costó ayer 15 pavos. El anillo de segunda mano, 20. Las gafas de Versace, 200 algo. Están guapas, ¿eh? Y la mochila de globo que me costó 7. Pero con la firma... Te la has comprado exclusivamente para venir así. Sí, para ganar la batalla de outfit. Esta es la mejor skin que he visto en todo lo que hemos buscado. Buenas tardes. Me encanta tu flow. ¿Me dirías cuánto vale tu outfit? Eh, ¿qué quieres que te diga? ¿Cuánto vale mi outfit? ¿Cuánto vale tu outfit prenda por prenda? No digo precios, tío. ¿Impagable? Impagable, impagable. Lo que cuesta es el alma. Ahí, 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 ahí. Eso es mi prima. Muy buenas tardes. Estamos aquí con Múnich en Club 113. Aquí en el stage de Zalando. Nos va a decir cuánto cuesta su flow. Su flow de ley. Son las zapatillas Ed Hardy. Creo que valen unos 200 euros. Me acabé de cambiar unos pantalones que valían 1.200. Me da igual. Pero tienen tanta historia que son impagables. Luego, la chaqueta esta, Babe. Creo que vale unos 300 euros más o menos. La camiseta también, Babe. Son unos 120 o así. Más fresco. Luego, las gafas Burberry, que valen como 300 euros. El reloj vale 80. Luego, esta cadena que me la regaló mi mujer, que está ahí. Impagable también. Y los moñitos impagables. Y ya está. Buenas tardes. Estamos aquí para Club 113 con Alex. Buenas. Y con Dumas. Hello. No te lo has inventado, ¿no? El nombre. No. Estamos viendo a ver cuánto vale el outfit de la gente. Si lleváis el flow de ley que estamos buscando. ¿Cuánto cuesta vuestro outfit? Las Boston 130 pavos. El pantalón es Nike 65, me costó, me parece. La camiseta, uniclo, unos 15 pavos. Y esto, 130, 140 pavos. Así es que hayan 160 o algo así. Estos pantalones de allí del London, 90. Fake God, que será 60 o algo así, 70. 20, 20, 20 o algo así. Y 25 esto. ¿Cómo te da más? Clara. Es la COVID. ¿Clara? Sí. ¿Cuánto vale tu outfit? Los pantalones, unos 300 y pico de Fiorucci. Las Louis Vuitton, 1000 y pico, 2000, no sé. La camisa es vintage de Comme des Garçons. A mí me costó 200, no sé el precio real. El Prada, 1000 y pico también. Y las gafas Somarni, 300 o así. Va perfecta. Va cómoda. Es cómodo, ¿no? Por lo menos. Es cómodo. Espero, digo. ¿Cómo te llamas? Lidia Rawet. ¿Cuánto cuesta tu outfit? Mi outfit es todo de salando. Salando. Ahí, eso es lo que yo quería escuchar. Es polo Ralph Lauren. Costará 80 euros, no lo sé. Los pantalones de Urban Outfitters, que suelen valer unos 50. Y las bambas, pues no creo que cuesten más de 100 pavos. Buenas tardes, buenas tardes. Estamos aquí en Riguroso Directo. Estamos con... Ángela. ¿Cuánto cuesta tu outfit? Las Stan Smith, no me acuerdo cuánto valen. Serán 60, 70, 80. Algo así. La falda, unos 25. La camisa, más o menos, por ahí. Y el bolso, 700. Perfecto. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos en Riguroso Directo, emitiendo para Club 113. Creo que te suena. Eh, algo. Eran unos chavales. Chavales que hacen un podcast. Un poco son normales, pero bueno. ¿Cuánto cuesta tu outfit? De arriba a abajo, de abajo a arriba, lo que quieras. Estas creo que valdrán... Es que yo las pillé de retail. Pero claro, de resale estarán 200, algo supongo. 300, no tengo ni putede, a mentiría. Pantalones, Carhartt. Creo que valen 60, 70. ¿Y camiseta? Eh, esta creo que vale. Es que a lo mejor me estoy inventando un poco, pero bueno. ¡Métatelo! 640 euros. Y me da igual. Y me da suda. Y mira, pulserita, 3.000 pavos. Colaboración con roles. Calditos, cómeme los huevos. Esto ha sido todo por hoy. Líder Boxing, acá Iñaki McGregor, informando desde el stand de Zalando para Club 113. Un saludo para Giorgio, Neil y Werly. Un besito para todo el mundo. Adiós. Shari quiere gastar, fajo, gordo, gastar. Echa mola y nazcar. Shari quiere gastar, fajo, gordo, gastar. Shari quiere gastar, fajo, gordo, gastar. Echa mola y nazcar, de la calle a rockstar. Converte en un fat car, contigo de rapa. Y, 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 yeah. Shari, she asking, they're like, damn, why you damn? Cuando entras y enla, hi, yo, man, tell you, friend. Tus ojos no me vendo, ni no, man, ni de a bestie. Why not you be there, but you with them? Always stressing. Pussy, water, fun, star. Con tu cuerpo fightar. Pienso en ti si no estás y que con otra estás. Siempre rompo lo que quiero, micha, luego el bullet. Shari quiere gastar, fajo, gordo, gastar. Echa mola y nazcar. Yeah, 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 yeah. It's Ari, yeah, it's Ari, yeah. Shari quiere gastar, fajo, gordo, gastar. Echa mola y nazcar, de la calle a rockstar. Converte en un fat car, contigo de rapa. Yeah, yeah. Si se lo propone, tiro los condones. Le compré una casa, un culo de parachoques. Todos los son buenas noticias, me estoy haciendo un hombre. Jugamos al pilla, pilla, ¿dónde teme? Vamos a parir el lunes, se compra todo lo que ve. Quiero verte, garalo, mucho disco y mucho. No quiero volver a escuchar diciendo eso. Ya no puedo, porque tú solita te lo comes y si no, yo después. Uh, uh. Me roba los pantalones. ¿Cómo es posible lo que me pone? Rúlalo, apalancadora. Shari quiere gastar, fajo, gordo, gastar. Echa mola y nazcar, de la calle a rockstar. Converte en un fat car, contigo de rapa. Yeah, 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 yeah. Beat on, beat on, beat on the back. Shari quiere gastar, fajo, gordo, gastar. Echa mola y nazcar, de la calle a rockstar. Yeah. Yeah. ¿Por qué tan difícil? Yeah. ¿Por qué tan difícil? Ya no puedo desearte que tengas suerte. Si tú no trabajas, nunca estarás fuerte. Hoy te doy la mano y dices de tu hermano. En vez de asombrarte una puta chivata. El idioma fue en vano, no pude salvarte. Tú eras de la calle y pareces temarte. No sé qué me hiciste, pa' tanto yo amarte. Que quiero casarte, otra vez es matarte. ¿Por qué tan difícil? Conseguí que despierte mañana en mi cama. ¿Por qué tan difícil? Conseguí que despierte en esto, lo que es la llamada. ¿Por qué tan difícil? Luego como te deseo, estoy obsesionada. Por más que lo intento, ya no siento nada. Después te ves solo, bajo el aguacero. Siempre está en la calle buscando dinero. Cuando acaba el fin de mes 17, siempre me veía triste y vacía. Yo solo quería tener talad mía. Que no desapareciera, que tú querías estar solo. Me vieron llorando, me pidieron fotos y yo pensando en todo. No me junto a nadie, me lo aso. La tengo a mordida, tú a mí me querías. Siempre era increíble cuando te venís. Estaba reloj, se nos hacía de día. ¿Por qué tan difícil? Conseguí que despierte mañana en mi cama. ¿Por qué tan difícil? Conseguí que despierte en esto, lo que es la llamada. ¿Por qué tan difícil? Luego como te deseo, estoy obsesionada. Por más que lo intento. Siempre es por solo que pisan mis pies. Me da igual lo que hablen de mí. Esas horas no me conocen. A ver cuando ella viene y me tose. Si no falla mi mala memoria. Mi corazón sigue en una noria. Que ella pose. Adjetivo como percose. Esas horas no me conocen. Ella no me conoce. A ver cuando ella viene y me tose. A ver cuando ella viene y me tose. Repetiría que ella pose. Repetiría. Adjetivo como percose. Ya no puedo desearte que tengas suerte. Si tú no trabajas, nunca estarás fuerte. Hoy te voy a la mano, dices de tu hermano. En vez de asonrarte, una puta chivata. Mi dolor fue en vano, no pude salvarte. Tú eres de la calle, parece temarte. No sé qué me hiciste, pa' tanto yo amarte. Que quiero casarte, otra vez es matarte. ¿Por qué tan difícil? Conseguí que despierte mañana en mi cama. ¿Por qué tan difícil? Conseguí que despierte en esto, bloquea la llamada. ¿Por qué tan difícil? Luego como te deseo, estoy obsesionada. Por más que lo intento, yo no siento nada. ¿Por qué tan difícil? 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 Esas horas no me conocen. Ella no me conocen. A ver cuando ella viene me tose. A ver cuando ella viene me tose. Repetiría que ella pose. Repetiría. Adjetivo como percose. 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 Gracias.